Conseguimos estar aquí colgados un poco más. Yo creo que el cocodrilo TikTok se olvidará de nosotros de una vez por todas. ¿El capital? Yo creo que se vaya a olvidar. Creo que el viejo TikTok ha invitado a unos amigos a una fiesta pirata a la luz de la luna. ¡Same! ¡Sálvame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!